Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante. No te faltó experiencia, dice Sasha Sokol, te faltó empatía. Yo soy un comunicador, no soy un periodista, pero lo que yo intento es poder tener empatía. La empatía se tiene o no se tiene, tú no la tú. Sasha Sokol volvió a alzar la voz en contra de lo que declaró Jordi Rosado en la entrevista que tuvo en su programa de YouTube con Adela Micha. Durante la emisión, Jordi fue entrevistado por la periodista y aseguró que durante la entrevista que le hizo a Luis de Llano, que derivó en una querella civil por parte de Sasha, le faltó experiencia. Ante las recientes declaraciones de Jordi, Sasha recorrió a su perfil de Twitter para responderle y aseguró que no le faltó experiencia y le reprochó que durante su entrevista con el productor de televisión, él solamente estaba pensando en el rating de su programa y no en ella como víctima de abuso. La exintegrante del grupo Tim Biriche escribió, Jordi, no te faltó experiencia, te faltó empatía. Además, la intérprete aseguró que si bien no es responsabilidad del conductor lo que sus entrevistados le cuentan, sí tiene responsabilidad en lo que él responda, debido a que la audiencia y sobre todo las víctimas de abuso pensarán que gana la impunidad. Sobre esto, Sasha dijo, Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? ¿Pensarán que gana la impunidad? Porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobra una relación ilícita, y el entrevistador le responde, Ah, ¿sólo anduvieron 6 meses y estuvieron muy enamorados? Finalmente, la cantante puntualizó que la reacción de Jordi para manejar el tema durante la entrevista no fue cuestión de inexperiencia, sino que él solo estaba más preocupado por tener más audiencia, y lo que en realidad le faltó fue empatía. Sobre esto, ella agregó, Jordi Rosado habló en su más reciente programa sobre la entrevista que le hizo a Luis de Llano, la cual terminó en una querella civil de parte de Sasha Sokol hacia el productor. Él admitió que efectivamente el tema de Luis de Llano fue mucho más delicado, y él dijo que incluso trató el tema muy ligero, muy superficial. El conductor reconoció que no conocía por completo la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, cuando la ex Timbiriche era menor de edad, y que a él le faltó experiencia con el tema, que le costó muchos señalamientos en redes sociales. Además, mucho se ha mencionado que Sasha Sokol rompió el silencio después de demasiado tiempo. Algunos incluso han dicho que fue demasiado tarde. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.